¡Hola gente de YouTube! Soy yo, Classic Game. Esta vez traigo un video de Super Mario Bros. 3. A ver si no me toca Game Over o algo. Esperemos que no. A ver, vamos a pasar este nivel con el homúnculo Mario Bros. ¡Ay, ay, ay! A ver, homúnculo. No vayas a perder, eh. A ver, homúnculo. ¡Muere, tortuga! ¡Woohoo! Ya se me olvidó cómo se llamaban estas cosas en forma de P. A ver, una vida. Ya me pasé. Ya nomás quiero pasar el nivel y ya. Pero hay que pasarlo por aquí abajo. ¡No! Bueno. Bueno, ahora sí. ¡Ay, me mata esa cochinada! ¡Ay, me mato! ¿Qué hay aquí? A ver. A ver, aquí debe de haber algo. A ver. ¡Woo! ¡Monedas! ¡Ay, rico! ¡Wupi! ¡Yupi! Bueno, vamos a ganar el nivel de una vez. Porque ya no hay nada que hacer. No. ¿Para qué? Una vida. Ahorita que me acuerdo. Ya me acordé. Estaba... Jugando a este juego. En el trabajo y me morí varias veces. Pues no me dejaban hacer nada estos güeyes. Y pues me morí... Las vidas que tenía y pues... Nomás tuve una. ¡Pero atínale, Mario! Bueno, ahora vamos a ver qué hay aquí. ¡Ah, me mató la colita! ¡Mi colita! ¡Ah, solo hay monedas! ¡Qué estafa! Bueno, no importa. Vamos a pasar el nivel de una vez. Ya. Ya me aburrí. Ya me aburrí. Ya me aburrí. ¿Otra vez aparece esto? ¡Ah, pero ya me acordé! Aquí había una vida. Sí, a huevo. Había una vida. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Dios mío! Soy malo. Aquí está la vida. ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Mario! Homúnculo. Te pareces a Yamcha. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora otra vez estoy aquí en esta parte. Ya no voy a hacer mis... ¿Cómo así decirlo? Mis... ¡Mamada! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Una estrella! ¡Soy inmortal, putos! ¡Muere! A ver, sal de ahí el planta. ¡Muere! 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 ¡Ay, chinacos! ¿Por qué? Bueno, tan siquiera agarré la estrella. Eso es algo bueno. A ver, vamos en el nivel. Tres. Ya, vámonos de una vez así rápido. Mario, se trata de pasarlo así rápido. ¡Oh, qué la fregada! Así pasar rápido el nivel. Ya, no quiero descubrir ni niveles secretos ni nada. Yo creo que por aquí había una flauta. Yo creo, ¿verdad? ¡Oh, qué la fregada! ¡Otra vez! ¡No me van a matar! ¡No! ¡Es imposible! ¡Muy bien! ¡Ya pasó el nivel! ¡Vámonos, Mario! ¡Cinco vidas! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No me voy a matar de eso. Así, apura pasarlo así nada más. Es que ya Mario ya muchos años ya. ¡Ay! Muchos años de existencia Que sigo perdiendo En esta clase de niveles fáciles Bueno Ahora Mario, 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 Mario Eres un loco, eres un loquito Eres Mario Uno, dos Ya llegué acá arriba Aquí hay una vida, yo me acuerdo que hay una vida aquí En esta No, en esta No, ya perdí la vida Bueno, no le hace, todavía me quedan Seis vidas Por algo está esa tortuga Ay, maldita Ah, era yo creo que en este bloque Había algo No, otra vez Salto cagón Ahora sí, estoy aquí de nuevo Pero no creo que me sirva de nada A ver, vamos a pasar el nivel Ay, ya quiero acabar este nivel Ah, todo finalmente calculado Uy No No, pero ahora es el cochino a vida Ah, no, no, no Bueno, era de esperarse Era de esperarse De hecho creo que de niño Esta misión Bueno, el nivel pues Nunca lo había pasado de niño Nunca lo pasé Este, nunca me gustó pasar este nivel de De ir a ti El que lo pasaba más era mi carnal Pero bueno Es otra cosa Mi hermano era más bueno Jugando a esto Yo tenía Mario Y ese güey tenía la habilidad de volar Y de todos modos perdía No Ay, casi quiero Uf Pero aquí es la parte donde Más te rompen los La conciencia Hijo de tu madre Creo que llevo más de 10 minutos de grabación Otra vez Estoy en esta parte A ver si no Mue Pero Chupi Uf Hijo de su madre El final No he muerto Ya Estrella Estrella Hijo de la Mue 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 Bueno, no importa No voy a borrar ese memorama Yo me quiero pasar el Todos los mundos del 1 al 8 así Más fácil Estoy en el nivel de Bowser Bueno, el hijo de Bowser No sé que sea eso Del nivel 8 Ese sí no me acuerdo mucho Porque Casi no he llegado yo ahí Me moría y me moría Pero nunca he pasado esa parte Atínale Ahí está Muere huesos A ver A ver si llega No Ah, maldita sea Quería ver si podía llegar así nomás Pero parece que no No se podía No puede ser Tengo una vida Una vida Una vida Muy pedorra Vida, vida, vida Ah Mi juego Malditas Otra vez aquí Y más nervioso Porque nomás me quedó Una vida Y pues Ay Me da mucho miedo Muy bien Bueno Conseguí una flauta No estuvo para nada mal Ay Pero estoy muy nervioso Porque nomás tengo una vida No, sí Soy muy bueno para esto Sí Se me nota Uh Una vida Bueno Son dos Porque tiene Esa madre A ver Vámonos por arriba Porque Ah, caray Ah, caray Uh, uh Aquí debe de haber algo Ah, we, we Debe de haber algo A ver Una, dos Y Chupi Una vidorria Vidorrias Para mí Dinero Soy rico Soy rico Soy rico Uh Muy bien Vámonos Está corto el nivel Creo Sí Está muy cortito Me gustaría que estuviera más largo este nivel Pero bueno Ya se acabó Ah, la neta no No Vamos al siguiente nivel Pues ya no sé qué nivel vamos Pero vamos al siguiente nivel A ver Vamos Vamos Ay, maldito Mario ¿Por qué no le atinas, wey? Muy bien Nomás tengo unas dos vidas Así que Estoy cuidándolas más Lo que puedo Porque más vidas no me van a dar, wey Ay O lo mejor Sí Bueno, ahora sí Vamos a pasar este nivel Ay, no ¿Cómo me cagan estos niveles de las alturas, wey? Les tengo Ay, les tengo una gran miedo a las alturas, wey Uf No Ay, como Dios Estos niveles donde Mario Bueno, este wey está como quiera, mira No, pero atínale Muy bien Una Pedorra estrella Ay, Dios mío A ver Ahora sí A mí los únicos niveles que me cagan Es de estas Madres donde Mario Tiene que brincar estas plataformas Voladoras Eso es lo único que me caga Hijo de Pura conciencia No No creo que salga bien la edición Está muy mal la edición, de hecho Bueno, estoy aquí en esta parte otra vez Estoy nervioso porque ahora no tengo la cola de mapache Y esa cola de mapache me ayudaba mucho, wey La mera verdad Ay, brinca Ahí está Brinca Brinca Ay, por poquito Muy bien Ah, aquí está más fácil Muy bien De todos modos no gano nada, wey Dos hongos Si dos hongos Si tres hongos me daban dos vidas Pues eso me va a dar una vida De todos modos, wey Hola, soy un Hongo A ver que a mi príncipe En un pinche perro Bueno, ya era, pero Pero nos convirtió en un perro Bueno, ahora sí Ya te puedes largar a Agarrar la corona Bye bye Soy el homúnculo ¡Solvado! ¡Corre! ¡Solvado! 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 Bueno, pues Le voy a adelantar esta parte Bueno, voy a... Nada, solo lo voy a hacer en cámara rápida ¡Uuu! ¡Solvado! 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 Bueno, lo veo más allá Más adelante Muy bien, pues ya parece que llegamos a esta parte Lo que es el final Así que vamos ¡Muele! ¡Órale, perro! ¡Muele! ¡Ay, no mames! ¡Hijo de bachín! ¡Ay, no! Me equivoqué Escogí una de estas madres Bueno Bueno, ya que ya de estos modos escogí Muy bien Una moneda, pero que puede ser así Si estaba la moneda de estos modos ¡Eh! ¡Me había fijado! ¡Tengo la vida serio! Estoy en riesgo de muerte ¡Pelo me un culito! ¡Mario! ¡Ay, no puede ser! ¡Hijo de bachín! ¡Muere! Ok, me voy un poquito para acá ¡No! Bueno, eso ha sido todo Quería pasarme todo el mundo Pero no me salió Desgraciadamente Bueno, espero que les haya gustado Déjenme un like Si les gustó Si no, también dale like Bueno, eso ha sido todo de mi parte Nada de drogas Nada de Nada de asalto Ni nada Nada de desgraciadamente Bueno, eso ha sido todo de mi parte Bueno, eso ha sido todo de mi parte Bueno, eso ha sido todo de mi parte